Hola a todos, en este vídeo voy a hacer un jabón usando la mejor de las recetas que les di en el vídeo anterior y del cual os dejaré el enlace ahí debajo en la descripción Ante todo tenemos que tener seguridad, tener una botella de vinagre siempre que usemos sosa Siempre que tengáis una salpicadura con sosa debéis rociaros con vinagre lo más rápido posible También sería muy aconsejable ponerse guantes y gafas protectoras Los ingredientes que se van a usar en esta receta son Un alcalib como la sosa cáustica, aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de coco y manteca de cerdo Además se le puede añadir algún tipo de aditivo como puede ser el aloe vera La salsa cáustica mientras más pura la tengan mejor, si es al 99% pues mucho mejor El aceite de coco tiene que ser natural Y el aloe vera también tiene que ser natural Lo primero que haré será pesar 69 gramos de sosa cáustica A continuación cogemos un bote de cristal y añadimos la sosa cáustica en su interior Seguidamente pesaré el agua Voy a pesar 177,5 gramos aproximadamente El siguiente paso sería mezclar el agua con la sosa en el bote de cristal Ahora voy a pesar 50 gramos de aceite de oliva Y ahí mismo voy a añadir 50 gramos más de aceite de girasol Ahora voy a pesar 120 gramos de aceite de coco También lo voy a pesar en el mismo vaso por más comodidad Si el vaso se llena se puede vaciar y se puede seguir pesando donde falta con el mismo vaso Ahora voy a pesar 280 gramos de manteca de cerdo Ahora voy a pesar 280 gramos de manteca de cerdo De igual forma voy a usar el mismo vaso pero esta vez lo voy a tarar Para que el peso del aceite que está en el vaso no me influya en la pesada de la manteca Si el vaso se llena pues lo sacamos e igual que hicimos con el aceite se besa el resto Ahora vamos a derretir la manteca de cerdo y el aceite de coco en el microondas Aquí tendríamos el aceite de oliva y el aceite de girasol y en este otro la manteca y el coco Y ahora procederemos a mezclarlo en un recipiente Hay que mezclarlo bien y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente A no ser que haga demasiado frio y se solidifique En ese caso habría que calentarlo un poco Mientras tanto la sosa aun no se ha disuelto Habría que agitarla de vez en cuando para que se disuelva y esperar a que se enfríe Sería bueno que los aceites y la sosa estuvieran a la misma temperatura Y ahora vamos a pesar el aloe y vamos a pesar 110 gramos de aloe Yo lo voy a pesar de 3 veces y nada mas que voy a mostrar una Pero que sepan que pesé 110 gramos Ya esta la sosa disuelta y fria y ya podemos empezar a saponificar las grasas Seguidamente añadimos la sosa, si apoyamos algún objeto en la boca del bote para que deslice el fluido evitaremos salpicadura La sosa se va añadiendo poco a poco a medida que vamos agitando Hay quien prefiere hacerlo al revés Es decir, ponen la sosa y van echando poco a poco el aceite A medida que hacemos esto iremos viendo como el aceite va cambiando de color Poco a poco se va volviendo mas blanco Tuve que estar agitando al menos una hora Que comparado con el aceite de oliva que normalmente suele tardar entre media hora y 45 minutos Pues con este estado es casi el doble de tiempo Cuando nuestro aceite este salmonificado lo podemos meter en un molde Eso lo sabemos porque tiene este aspecto de natilla Al día siguiente lo podemos sacar y medirle el pH Como era de esperar tiene un pH demasiado alto Quizás esperando un par de semanas hubiese bajado un poco Pero igualmente hubiese quedado sosa dentro del jabón Y ahora les voy a decir como bajar el pH del jabón Es decir, como eliminar la sosa que contiene Disolvemos un kilo de jabón en 3 o 4 litros de agua caliente Y cuando esté todo bien disuelto y bien fluido Entonces le agregamos sal Hay que poner al menos 32 gramos de sal por cada litro de agua Entonces lo dejamos enfriar y se quedará una capa de jabón flotando encima del agua salada Y lo podemos sacar fácilmente con un colador Volveremos a repetir esta acción tantas veces como sea necesario Hasta que el pH de nuestro jabón esté nivelado Para acelerar el proceso se puede añadir zumo de limón O un poco de vinagre al agua del lavado Volvemos a echar sal Volvemos a revolver Enfriamos y colamos Volvemos a medir el pH de nuestro jabón Para comprobar que esta vez tiene un pH de 9,11 Que es perfecto para un jabón normal Porque el pH de los jabones suele estar entre 9 y 10 A no ser que sea un jabón con pH neutro Entonces suele tenerlo entre 5,5 El agua sobrante de los lavados se puede tirar Esa agua contiene sal, sosa, jabón y glicerina Es una pena perder la glicerina pero es preferible perderla a tener la sosa Por último lo que vamos a hacer es fundir el jabón Para poder añadir los aditivos y meterlo en un molde Hay que ponerlo a fuego lento lo más bajo posible Para evitar que se nos quede pegado en la olla Una vez tengamos nuestro jabón fundido podemos añadir los aditivos En este caso vamos a añadir el aloe vera que pesamos antes Si se quisiera también se podría añadir algún perfume O también algún color Hay que agitar bien para que quede homogéneo Y entonces nuestro jabón ya está listo para meterlo en el molde Hay que ponerlo mientras aún esté caliente Porque si se enfría se empezará a poner duro Ahora solo tenemos que esperar a que se enfríe y podremos cortarlo Ya han pasado unas cuantas horas Y el jabón está lo suficientemente duro como para sacarlo del molde Pero también está lo suficientemente blando como para cortarlo en pastillas Y esto lo podemos hacer con un cuchillo largo de cocina El jabón tiene muy buen aspecto tanto por fuera como por dentro Es muy liso y resbaladizo Es muy liso y resbaladizo Pero está demasiado blando como para estar manipulándolo Se debe dejar un par de días a que se seque para poder empezar a usarlo Una vez tengamos todos nuestros jabones cortados Lo que hacemos es colocarlo en una bandeja o en un lugar bien ventilado Para que se seque lo antes posible Al cabo de una semana En mi caso ya está lo suficientemente duro como para usarlo Y ahora le vamos a hacer la prueba final Es decir, me voy a lavar las manos con él Para ver si me gustan sus cualidades La verdad es que sí, se ve un jabón bastante bueno Hace suficiente espuma, limpia bien, maneja la piel agradable Definitivamente es un jabón de buena calidad Tal y como prometía la receta Y además tiene el pH nivelado Y se puede usar sin peligro en menos de una semana Bueno amigos, esto ha sido todo Espero que les haya sido útil Un cordial saludo para todos Y hasta la próxima